También busca generar empleo de manera externa en distintas comunidades productoras de materia prima, así como internamente emplear mujeres guatemaltecas. Adelante, Maquia Cosmética. Diez empresas que promueven programas alineadas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron premiadas hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala y la Fundación Ciudades Conectadas. Y muchas de estas iniciativas que se han promovido buscan precisamente contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, la gestión de desechos sólidos en la ciudad. Lo que se busca es contribuir a que las ciudades sean más sostenibles, mejorando el acceso a empleo. Hemos visto iniciativas que contribuyen a mejorar o crear empleo para mujeres, para jóvenes, también iniciativas para mejorar la protección del medio ambiente, la gestión de la basura, de los desechos sólidos, iniciativas que buscan, como les dije, pues en general, proteger el medio ambiente, mejorar condiciones de vida para las poblaciones en las ciudades, ¿no? Porque este proyecto, esta iniciativa es con esta iniciativa que se llama Ciudades Conectadas. Entonces, 10 proyectos fueron los premiados de distintas organizaciones, sobre todo de sociedad civil, pero también de universidades, ¿no? Así que este es un mensaje para todos los sectores en Guatemala, de que se involucren en iniciativas que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque los retos que tiene el país son muy grandes, pero solamente con el trabajo conjunto, con la participación de todos los sectores, sociedad civil, sector privado, gobierno, comunidad internacional, lograremos que Guatemala alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030.